El cuartelero nos da el parte de una vivienda en el barrio Los Robles, Casa 85, sobre el pasaje Neuquén. Así que ahí sale la primera unidad, el móvil 16, con cinco componentes y sale el móvil 25 en apoyo, porque hasta no llegar al lugar no saben. Entonces salen los dos móviles. Y bueno, al llegar al lugar nos encontramos con la parte de atrás de la casa, que es como si fuera un quincho, un lugar donde se hacía asado y comida, que estaba totalmente generalizado, estaba todo prendido fuego. Se emplaza una línea de 38 milímetros para poder sofocar y apagarlo rápidamente para que no se pase a las casas y a la habitación lindera del lugar, ya que es un barrio donde hay casas pegadas y la tirantería se une por dentro. Entonces bueno, fue atacado rápidamente, el fuego fue apagado, después bueno, se hizo una tarea de enfriamiento para poder lograr la extinción total. Está totalmente quemado, o sea, no hay un indicio que vos digas puede haber arrancado de acá o de allá. Lo que sí, tuvimos el testimonio de la propietaria del lugar, que ellos habían estado comiendo un asado y habían estado sentados en el patio, una noche espectacular, hasta las 3 de la mañana más o menos, y estaba todo bien. Después se acostaron a dormir y ya a las 5 y media de la mañana se despertaron con todo el quincho incendiado. Así que no hay un indicio que pudo haber sido. Cuando vos terminás el asado siempre tratás de separar la brasa de algo cerca que tenga que pueda llegar a incendiarse. Tampoco sabemos si fue eso, porque ya te digo, como fue un incendio generalizado total, no tenés un indicio donde pueda haber sido una racoa de acá. No sabemos si fue eso, si fue un cortocircuito, porque otra cosa no tenés ahí. Gracias a Dios, bomberos acudieron de manera rápida, si no, la cosa hubiera sido peor, podría haber pasado a alguna casa vecina. Sí, sí, gracias a Dios, el ataque fue rápido, fue conciso, fue en el lugar exacto donde entramos, donde lo pudimos controlar y dejar que no se pase para las casas linderas ni la habitación, porque había una habitación también pegada sobre el quincho. Entramos con mucho cuidado porque la propietaria nos advierte que adentro había dos garrafas, así que bueno, se entró, una vez que se pudo controlar, se entró a buscar esas dos garrafas antes que pasara alguna otra cosa, y bueno, después ya se fue controlando de a poco hasta la extinción.